Y en un partido fundamental para cortar esta mala racha de 11 partidos, ¿no? Sin victorias. Sí, bueno, mi primer gol en primera división, creo que fue para el equipo muy importante y gracias a Dios pudimos convertir, que no veníamos, bueno, la última fecha pasada que fue contra el París y nada, muy contento, muy contento por la victoria y por todo el trabajo que hizo el equipo. Rompiste la chica que tiraron ellos y tuviste mucha distancia entre esa última línea y el arquero, ¿no? Como para decidir de qué manera definir. Sí, ellos estaban muy adelante, casi mitad de cancha. Me pude tomar ese tiempo para estar tranquilo y pensar lo que iba a hacer. Y gracias a Dios pude entrar a la pelota. ¿Y cuántas cosas se te cruzaron por la cabeza previo a patear? Sí, se me pasó todo, mi familia, cuando estuve casi dos semanas atrás, tuve la pérdida de mi abuelo, que también se me vino eso de la mente, que por eso fue por el tema que festejé y fue todo por ellos y por la familia. La celebración aquí, arrodillado, con los dedos hacia arriba, señalando al cielo hacia tu abuelo, ¿no? Sí, eso fue lo primero que se me vino a la cabeza y fue dedicación para él, para mi abuelo. Y tras el gol, inmediatamente saliste. Sí, bueno, me jodé mucho los gemelos, ya venía con una molestia en la semana, pero bueno, tuve que salir porque ya se me acalambró y no pude más. Ya se te notaba que estabas cargado y, sin embargo, tuviste ese último instante como para poder tener la lucidez en la definición. Sí, ya venía poco cargado y tuve que pedir el cambio porque ya no va más, pero muy contento por ver el equipo. ¿Y cómo viste el equipo? No, yo lo vi al equipo muy concentrado. En la semana ya veníamos trabajando, pensando en el equipo que era duro, era muy intenso. Y, no, nos preparamos muy bien para llegar a, para el sábado, jugar lo mejor posible. Además, les tocó ingresar con varios chicos en un momento complicado. Sí, yo creo que, bueno, en la semana también los más grandes nos hablaron, nos dieron una tranquilidad enorme y llegó el sábado también con esa, los momentos que nos hablaron, también nos tomamos con mucha tranquilidad. Y, no, pero por suerte lo pudimos sacar adelante. Y ahora un partido muy importante también, que mucho significa con Argentina y Marcos. Sí, ahora, bueno, el sábado si viene el clásico y creo que nos estamos preparando muy bien para que llegue el sábado de la mejor manera. ¿Cómo fue el vestuario una vez que terminó todo y pudieron volver a la victoria después de los 11 partidos? No, el vestuario muy contento después de la victoria, que no lo veníamos consiguiendo hace bastantes fechas. Y, bueno, muy contento también con los chicos, con un cuerpo técnico. Y, nada, el lunes llegamos acá, todos contentos y muy concentrados para lo que viene. Que desahogo, ¿no? Sí, muy desahogo. Ahora mucho, la mayoría de los pibes, más tranquilidad, los más grandes también. Y, nada, ahora prepararnos para lo que viene. Se nota menos tensión en la semana. Sí, en la semana ahora menos tensión, más tranquilidad. Y vamos para el sábado. ¡Gracias!